Gracias. Entonces, me gustaría convocar esta reunión el 9 de octubre de 2024 a las 6 y 32 pm. Presente con nosotros los miembros del comité son el concejal Jenny Rivera, Linda Bacon y el concejal David Bartley. Presente con nosotros en la Cámara de Consejo, Michael Sullen, Jorah Dane y el concejal Carmen Ocasio. En línea con nosotros tenemos el comisionado de discapacidad, Lynn Haram. Y Kelly Kearney, creo que eso es Kelly's iPhone. Eso es un nombre genial. Tenemos también a Jim Rivers de la Junta del Departamento de Salud Pública. No sé cómo se llama. Me gustaría considerar una moción para considerar el artículo 1. Todos a favor. Sí. Artículo 1 para el 25 de septiembre de 2024. Esa reunión. Todos a favor. Sí. Vamos a sacar la moción 2 de la mesa. Todos a favor. Sí. El artículo 2 se entregó por la señora Jordan una política para lidiar con licencia administrativa y las ordenanzas según el Departamento de Personal. Incluso, pero no limitado a cuando los empleados deben o no deben retroceder. Me pregunta si podemos suspender el artículo 10 porque son artículos grupales. Estoy de acuerdo. Todos a favor. Sí. Artículo 2. Estoy terminando eso. Gracias por eso. Una lectora abreviada. Los que pagan impuestos deben tener derecho. Los administradores y el otro. Déjame ver. Wow. Vamos a pedir una enmienda de la ordenanza de la ciudad 269. Creo que el concejal Jordan puede resumir eso de ser posible. brevemente. Voy a hacer eso ahora mismo. Es sobre hacer una línea telefónica sobre la conformidad. Usted puede comenzar si quiere. Revisar los artículos que usted mismo presentó. Perfecto. Gracias, señor portavoz. Me encontré con los personales del Departamento Judicial. Ellos habían redactado un borrador que leímos la reunión pasada. Yo lo edité un poco. Jeff lo distribuyó hoy acerca de eso. Debe verse así como una sola página como se puede ver así. Me gustaría repasar esto. Y otra vez, no tiene que aprobar esto hoy, pero ojalá que esté cómodo con esto. Y yo voy a repasar las matices, las diferencias pequeñas. Dice. Al exento permitido por las leyes generales de Massachusetts, cualquier funcionario o empleado que está procesado por mala conducta en tal oficio o por mala conducta en cualquier oficio público por elección tenida por él o ella en cualquier momento se puede suspender sin compensación o beneficios conforme al procedimiento, conforme a la ley 268 del estado de Massachusetts. Ninguna persona suspendida bajo esta sección de la ley general 268 debe ser recompensada con beneficios. Esta sección se aplicará a todos los funcionarios de la ciudad de Holyoke incluido, pero no limitado a cualquier nombramiento al departamento escolar, departamento policial y departamento de bombero. Esta sección se aplicará a cualquier puesto cubierto por collective bargaining a menos que el lenguaje contradiga el acuerdo y los términos. 90% de esto dice lo mismo que el primer borrador que el departamento de derecho había comprobado. Dice. Palabra a palabra. Esa sección se aplicará a todos los empleados y funcionarios de la ciudad de Holyoke. Esa oración a fila no hicieron ningún cambio. Ustedes lo tienen en la primera versión. Las otras cosas, en mi opinión, solo son unos quehaceres. Yo saqué el lenguaje del estatuto y lo copié palabra a palabra ahí. Entonces, en lugar de decir procesado por un gran jurado de cualquier estado de los Estados Unidos, yo utilicé el lenguaje que ellos aportaron precisamente en el estatuto que dice bajo enjuiciamiento por mala conducta, etcétera, etcétera. Solo quería hacerlo lo más puro y lo más conforme al estatuto posible. Y el único otro cambio que yo hice es que ninguna persona suspendida bajo esta sección será suspendida con recompensa o beneficio. Dice eso en el estatuto, pero solo quería agregar esa oración para que no haya falta de comunicación, para que haya claridad completa. En cuanto a si una persona está suspendida, tiene que ser sin compensación. Y obviamente el estatuto dice que si le desestiman los cargos o si se determina no culpable, tiene la oportunidad de recobrar todo el dinero y eso está bien, debería ser así. Y eso básicamente está en las leyes de la ciudad para énfasis porque no aparece necesariamente que necesariamente seguimos esto siempre. También yo estoy cambiándolo en cuanto al procesamiento. Creo que todos deben ser así para los que se porta mal, ya sea el procurador general auxiliar, el alcalde, por procesamiento de un gran jurado. Hay varias maneras diferentes, pero yo voy a dejar eso ser y yo lo voy a dejar tal como se escriba en el estatuto para que estemos clarísimos sobre lo que estamos haciendo. Creo que usted podría, en mi opinión, recomendar esto para aprobación, hacer que el Departamento de Derecho revise las editaciones que yo he hecho y traerlo a la próxima reunión. Gracias, conseja Reagan, gracias. Solo tengo una pregunta para aclarar sobre donde dice acusación. La única vez cuando alguien es imputado por un gran jurado es por un gran jurado porque la palabra imputación y cargo se intercambiaba y me quedé un poco confundida en cuanto a si el procurador general se aplica a esto o esta persona se considera una persona imputada como tal. No creo que haya una respuesta correcta. Hay otras entidades que les puede acusar, entonces, sí, gracias. Luego, otra cosa es que puede haber otras maneras. El estatuto no utiliza el término gran jurado, entonces no creo que nosotros deberíamos tampoco. No quiero expandir ni limitar lo que dice el estatuto estatal. Ellos no dicen el estatuto estatal en cualquier estado. Solo lo dice teoreticamente. Uno puede estar en Utah por una causa de fraude o lo que sea, teoreticamente, comparado a, quiere decir necesariamente que se tiene que imputar en Massachusetts. Pero para esas cosas, en cuanto a la confianza pública, si uno sería suspendido sin pago suponiendo que la autoridad nombrada apruebe eso, ellos tienen esa discreción reglamentariamente y no necesariamente lo tienen que obedecer. Lo que sí me inquieta es que puede o no puede ser suspendido y puede o no puede ser sin o con pago. Y eso es algo, tenemos que estar unánimos en cuanto a lo que vamos a hacer. Gracias. Gracias, señor. ¿Cómo está? Estamos lidiando con la gente de la Florida occidental. Solo voy a recitar varios hechos. Creo que ese diagrama necesita mucho trabajo y yo voy a sugerir unas cosas. No sé por qué tengo que comodir las cosas. La imputación en cualquier jurisdicción federal o en cualquier estado, podemos dejarlo así, eso es bastante claro. Creo que sería muy importante hacer un procedimiento en cuanto a cómo funciona. Esto también tenemos que especificar la autoridad nombrada. Se tiene que definir, necesitamos una sección sobre la definición de una autoridad nombrada, entre otras cosas. Y la opinión que entregó la señora Lefsky, los funcionarios elegidos no son nombrados por el alcalde. Entonces, tiene que haber un proceso para eso. Eso va a ser otra definición. Yo creo que cualquier decisión, dice, estará por escrito. No quiero que alguien diga, oh, está suspendido. Y luego la persona es como, ¿qué? Debe ser por escrito. Dice que será sujeto a inspección pública según la sección 10. Y, ok, pues eso es un documento público. Creo que eso tiene que ser muy, muy claro. Y creo también que, creo también que la parte que se tiene que explicar más profundamente está en la ley. Durante la suspensión, el estado puede rellenar el puesto del empleado con el empleado temporal. Creo que eso debería estar en la ordenanza. Si vamos a seguir con esta ordenanza, la autoridad pública tiene derecho para rellenar el puesto con un trabajador temporal. Específicamente un empleado temporal. Como dije en la reunión anterior, uno puede suspender el pago y las beneficencias. Pero la cosa más estúpida es simplemente pararla. La, algo más, algo más inteligente será escrobarlo. Si vamos a escrobarlo desafortunadamente en este país, simplemente por ser imputado una persona. Uno puede imputar, acusar, denunciar un sandwich de jamón. Espero que todos seamos consciente que hay, hay un, hay fiscales bastante celosos. Entonces, si vamos a hacer eso, no, no lo voy a votar. Porque si alguien vuelve, es como, dale, aquí está el dinero y el interés que se le debe. No será como, oh, vamos a buscarle otra cuenta. No, no, no. Eso es, eso es punitivo, pero no vamos a ser tontos y decir, oh, son suspendidos, nunca van a volver. Bueno, no, no, no. El antecedente de los fiscales no es cien por ciento perfecto. Comete muchos errores, errores. Les puedo asegurar de eso. Y creo que eso son, sin utilizar mi tarima como el único hablante, a menos que yo vea un mandato por escrito, a menos que yo vea algo conforme al capítulo sesenta y seis. Eso es la información pública. Eso es algo que se entrega a la secretaria. Eso también está en la ley que quien sea la autoridad nombrante tiene que entregárselo a la secretaria de la ciudad sujeta al capítulo sesenta y seis, sección diez. Esas son unas de las cosas que quiero que el departamento judicial haga y considere. No he tenido mucho tiempo para platicar con el departamento jurídico, pero estoy bastante firme acerca de mi opinión al respecto. Aló. Bueno, gracias, concejal Bartlett. ¿Alguna otra pregunta? Yo vi que Kelly se había levantado la mano antes del recuerdo. ¿Kelly? Sí, solo quería... Gracias, concejal Bartlett. Creo que dice que la jurisprudencia dice que los funcionarios elegidos no tratan de esa ley. Entonces, quería averiguar eso antes de que se aporte un lenguaje así. ¿A cuál opinión jurídica nos referimos del día de hoy? Hubo un nuevo que se publicó hoy distinto al que ella hizo. Creo que tiene el lenguaje actualizado. Creo que él me lo reenvió por correo electrónico. José Hal Bartlett. Yo tengo la opinión jurídica que se hizo originalmente. El 9 de octubre a las 1 y 11. Eso fue esa tarde. Jeffrey está aquí y Mike Bissonnette. Creo que ya estaba tarde para entregarse. Bueno, el 9 de octubre es el día de hoy. Entonces, podemos asegurarnos. Yo soy el autor de esa proposición. Entonces, si la gente está viendo opiniones jurídicas o cambios en algo, que la gente me lo comparta porque me gustaría ver lo que está pasando. Me lo reenvié, por favor. Sí, yo se lo reenviaré y le haré lo que se agregó. El único cambio del original fue que en la segunda oración dice, mientras un funcionario puede estar suspendido por la autoridad nombrante del funcionario sin recompensa y al fin de ese párrafo, dice, esta proposición no se aplique a los empleados elegidos a menos que sea aplicable específicamente conforme a las leyes generales de Massachusetts. Y esa ley es lo que ella había fallado. Bueno, eso es interesante. ¿Y ella compartió la causa? Sí. Yo se lo reenviaré. Gracias, se lo agradezco. ¿Alguien más tenía algo que decir? Sé que él tiene la mano levantada. Bueno, para mí, claro, antes de que considera algunos de los que si vamos a retener los fondos de ellos, digamos, y se declaran inocentes, no lo creo suficiente, ¿vale? Lo que se debían pagar. Hay más dolor y sufrimiento que se trata de ese proceso, porque una causa jurídica dura por como seis o ocho meses, pero esas pueden durar hasta uno o dos años. Entonces, no tener ingresos a lo largo de ese proceso y luego ser determinado inocente y ser reemplazado temporalmente, ¿de dónde vendrían los fondos? ¿Dónde recobraríamos el dinero para pagarles? Y detener ese dinero sería fideicomiso o algo así. Es un proceso de ser determinado inocente o lo que sea. Luego uno pierde su trabajo, lo pierde todo. No estoy en desacuerdo necesariamente. Perdimos todo el sistema. ¿Cables? ¿Cables? Veo unos cables acá. ¿Esto está encendido? Supongo que... No, ya está encendido. Lo que estaba diciendo es que si vamos a hacer esto, asegurémonos de que haya hecho una manera de... ...que seamos... ...que seamos holísticos sobre eso. Eso es todo. El consejero Lloren, sí, estoy de acuerdo. No me opongo a ninguno de los puntos que usted dijo. Entonces, me alegra respaldar. Y de hecho, el estatuto se hace bien claro. ...que la persona al final. Si los cargos al final se desestiman o se determinan el culpable, debería recibir el dinero a vuelta. Entonces, no menciona el interés, no hace eso, pero... ...sí dice que debería recibir el dinero. No lo sé. No sé si hay un mecanismo jurídico para hacer eso, para pagar el interés. No sé lo que uno debería recibir. Puede ser un por ciento en la cuenta de... Uno puede pensar en muchos escenarios que una persona que no trabajó a lo largo de ese plazo. Alguien que está recibiendo un año, un año y medio de pago y no tenía que pagar. Entonces, hay un beneficio ahí. Pero acuérdese de por qué estamos haciendo eso. La razón por qué estamos haciendo eso es para que no pase el otro escenario. Es que si la persona recibe el dinero durante ese tiempo y luego al final se determina culpable. Vamos a demandarle y decir, vuélvanos el dinero. No, ya se fue el dinero. Entonces, en aquella situación, es como... ¿A dónde se acuden los paguinpuestos para el dinero de ellos? Ahora tenemos una persona... Esa es la razón por qué se creó inicialmente. Esto porque... Para que no se culpen los contribuyentes. Y quieren asegurar que si la persona está siendo suspendida... La razón por qué están siendo suspendida es porque están en una... Un puesto de confianza. Y por la gravedad de los cargos. Eh... Este... El ejemplo clásico. Digamos que alguien... Es agarrado... Siendo... Robando. Esa persona no puede mantener su puesto porque... ¿Qué pasa si va a seguir robando? Tenemos que poner a esa persona de lado, pero también suponemos que es inocente todavía. Entonces, hay un equilibrio entre esos. Y creo que su... Ah... Sugerencia de ser un fideicomisario de dinero. El interés. No sé si podemos hacer eso legalmente. Y cuál interés recibiríamos. Pero definitivamente la sugerencia acerca de dejar el fideicomisario al dinero. Y si la persona al final es condenada. Y la otra cosa que tenemos que considerar es... ¿Qué pasa en una situación cuando la persona renuncia? No sé si el departamento jurídico quiere tratar de eso. ¿Qué pasa si renuncia? Y la persona dice... Está bien. Desestimamos los cargos. Me voy a renunciar de este puesto. Hay una oportunidad. Si alguien quiere lidiar con esas matices. Ya entrego el dinero. Pero vamos a desestimar los cargos. Ese tipo de cosa. No sé si nos queremos matizar así. Pero... El derecho no menciona esa situación. Pero solo estoy mencionándola. Lo más importante es que queremos proteger a los contribuyentes y a esos puestos. Pero también tenemos control de esos derechos. Y otra vez. Hemos pasado tantos años sin esta ley. No tenemos que apresurarnos para aprobar esta ley esta noche. Pero agradezco al comité por tomar los pasos para tratar de esto. Gracias, consejero Bartley y Reagan. Quiero decir algo rápido. Primero voy a retroceder. La frase gran jurado ni siquiera está aquí. Eso ni siquiera debe estar parte de esta conversación. Solo dice imputado. Eso debe ser tachado. No sé cómo bien ni se apareció. Y voy a explicar. Puedo decir simplemente es una cuenta que lleva interés. Eso es muy sencillo. Muy, muy sencillo. Y la razón por eso no es tan sencillo. La razón por eso es que yo voy a tomar el punto de vista opuesto de lo que acaba de decir Kevin. Que sí, es muy grave que una persona haya sido imputada por algo. Pero también es muy importante cuando la autoridad nombrante va a invocar esta sección de la ley. Entonces nosotros de la ciudad de Holyoke no vamos a ser estúpidos y hacer eso rápidamente. Vamos a dejarlo en Fide Comisario y vamos a dejarlo en una cuenta que trae interés. Entonces, si esta parte se determina culpable, podemos decir aquí está este cheque sin interés. Todos estamos de acuerdo. Ahí está. Puede comenzar desde cero. Y todo lo del jubilado y las vacaciones, todo ese tiempo de enfermedad, todo eso se le vuelve. Y entonces la ciudad va a tomar cuenta de eso. Y si la persona ya se habrá ido, si la persona se vuelve, ese dinero está ahí mismo esperándole. Eso es lo que estoy diciendo. Gracias, Consejal Bartley. Gracias. Estoy a favor de las enmiendas por dos razones. Uno, creo que necesitamos esta ordenanza porque todavía tenemos a personas que están fuera con pago. Y la ciudad ha recibido daño financiero, especialmente a los contribuyentes. Y para considerar el punto del señor Bartley, todos los diputados no necesariamente son culpables. Entonces, tenemos que asegurarnos de que se puedan resarcir. Y parece algo muy sencillo entregar dinero a una cuenta que trae interés. Pero de esa manera, creo que estaríamos creyendo una ordenanza que desaliente a la gente de hacer cosas. Y que ellos escapen con ese dinero, pero no queremos ser tan extremos a recibir un cargo extremo por, no sé, razón hostil, por falta de mejor palabra. Estamos tratando de procurar un equilibrio. Gracias. Gracias. Yo estoy escuchando y estamos considerando posiblemente una moción a menos que haya más conversación. Consejal Bartley. Solo estoy diciendo. Estoy de acuerdo con usted sobre eso, pero podemos hacer una moción para considerar todos esos pensamientos en el departamento jurídico y podemos volver a lo que usted diga. Dígales usted, que sea un mes, es su decisión. Eso es lo que yo pienso personalmente. Que enviamos esto a nuestro equipo legal para revisión. Luego podemos considerar la segunda moción. Estas enmiendas que me parecían lógicas. Entonces las enmiendas que los dos están proponiendo. Yo haría una moción. que se ponga en el lenguaje de borrador. Solo ponga las enmiendas que yo propuse en el lenguaje de borrador. Y en el borrador que aportemos el lenguaje que Kevin había propuesto. Yo estoy de acuerdo con eso. Y si necesita más tiempo, me avisa. Todos a favor. Sí. Eso fue el número tres y diez. Nunca llegamos al diez, entonces podemos hablar sobre eso. Pero podemos sacar de tres. Entonces, todos a favor. Sí. Número diez. Señor presidente. El número diez. Entrando por primera vez con ustedes. Y este. Comienzo a darle un resumen a esta orden para una enmienda. 2-69 que es una ordenanza. Lo primero que diré es que las buenas noticias es que ya conseguimos el programa. Entonces, ya comenzamos. Navax está aquí. Kelly. Ayuda. Ayudó bastante el alcalde. Ayudó bastante. Ya tiene fondos. Será aproximadamente cuatro mil dólares al año. Es un. Sí, él no pudo reunirse con nosotros. No hay problema. No hay problema. Cambia. No hay problema. Si alguien faltó su presentación, pueden ver la reunión de finanzas. El nombre es NAVEX. Y nosotros, a través de JAF, que fuera a repartir el paquete que fue finanzas global. Y había el vídeo de nuestra reunión de finanzas que lo habíamos aprobado. Fue una reunión buena y el consejo, en el consejo entero de fundamento, esta ordenanza es el lenguaje del vocabulario al programa 1. Que vamos a tener un programa. Y dos, que queremos que la gente sepa de qué se trata el programa y conozcan el programa. Que queremos preservar la confidencialidad y que no haya ninguna venganza contra la gente que participe. Queremos el director en el auditor de la ciudad. Y darles también mucha flexibilidad de manejar el programa, de que le estamos dando a ellos poder de poder supervisarlo. y también reportar. Estoy esperando que haber reportes anualmente. Y eso nos dice no solo nombres, pero estatísticamente análisis. Como tantos para este departamento, este otro, 88 llamadas en 2024 y de 72 se decidieron que no había causa probable o como lo fueran a hacer. Había 16 llamadas que había que repasar más, 3 llevaron a disciplina, 2 llevaron a más educación del empleado, algo así. Entonces, nosotros sabemos cuánta gente está usando el programa y de que haya conocimiento. El concepto es de ver algo, haz algo y que los empleados se sienten con poder de sentirse cómodos, que no están puestos sus nombres personales para que los ciudadanos puedan reportar cosas que ellos vean. ¿Eso es el programa? ¿Eso es el programa? ¿Están sus paquetes? Sí, en la reunión del ayuntamiento. Pues referirlo más allá. Bueno, voy a que lo hagan en un documento legal, lo tienen que enviar al departamento de derecho. Y estar abierto a todas las sugerencias de la oficina del abogado de la ciudad. Y que este programa haya dientes y que esté apoyado en una ordenanza y que esta es una de estas cosas. Que vamos a tener un programa y que el personal está encargado y eso es lo que estamos haciendo. Y que sea parte de nuestra póliza de operaciones. Consejera Parley, yo voy a hacer una moción para mandarlo al departamento de derecho. Porque lo pongan en una forma legal. Segundo, todos en favor. Sí. Moción de tablarlo por ahora. Segundo, todos en favor. Sí. Muchas gracias. Comité de ordenanzas. Mis consejeros. Solo bien. Quiero hablar de los descapacitados. Mociones de suspender las reglas y tomar fuera de orden número 7. Segundo. Segundo. Y después vamos a cuatro. Todos en favor. Sí. El tema número 7. Buenas noches. El tema 7. Fue archivado por Barley Ocasio. La ciudad determina una manera más eficiente de eliminar los carteles de discapacidad. Tal vez el secretario debería mantener un base de datos. Las direcciones de la ciudad con carteles de discapacidad delante de la dirección de una parcela deberían mantenerse y hacerse públicas. Además, por ejemplo, anualmente se debería notificar a cada destinatario con un cartel de este tipo y éste debería confirmar si el cartel debe permanecer o no. Consulte la ordenanza para obtener un seguimiento. Publicado el 14.8.24. Y 25.9.24 también. Yo entre pues que se permita si yo voy a pedir una moción que el comisión de discapacidad que que abre esto en 5. Si lo hacemos brevemente. Lynn. ¿Me puedes oír? Muchas gracias. Gracias. De darme la oportunidad. Y que los consejeros. Me llamo Lynn Horan. Yo soy vice presidenta del comisión de incapacidad y uso también silla de ruedas. Yo he venido aquí para hablar del tema 7. Que nosotros la comisión no habíamos oído de las reuniones que estaban pasando y una necesidad de poner al día el proceso. Por las señales para discapacidad nos enteramos porque uno de los miembros de comisiones estaba viendo un comité, el comité de ordenanzas al principio de septiembre. Y empezó a saber entonces al final de septiembre en nuestra reunión ella lo menció a la comisión que es una reunión pública. Y nosotros solo estábamos preocupados. Bueno, déjame decir primero. Nos parece una idea estupenda. Es muy importante que la gente que se muera, que tienen esos señales. A veces es una situación más temporaria. A veces se mudan. Hay todo tipo de razones. Y por qué. Que es zonas muy populadas. Donde el aparcamiento es una comodidad rara. Que es muy importante de quedarnos al día. En los miembros de la comisión todos estamos de acuerdo en esa reunión. Que es necesario de hacerlo. La única preocupación que tenemos. Aunque es una tarea para el comité de ordenanzas por hacer. Es también todavía una parte de lo que hace la comisión. El alcalde nuestro para ayudar a gente de discapacidades. Y cuando estaba hablando con Izzy. Hay un. Que durante el periodo de apartheid. Que dice. No hay nada. Para nosotros. Sin nosotros. Es bastante sencillo. Somos. El Hamden. El condado de Hamden. Es el que tiene las más personas. Menos válidas de nuestro. En este estado. Nosotros sabemos lo que necesitamos. Y como nos sentimientos. Y por eso es la comisión. Es lo único. Es de tener comunicación transparente. Y nos encantaría participar. En ayudar a escribir esto. Que fuera a beneficiar a todo el mundo. Y yo creo que podemos hacer el proceso más rápido. Para terminarlo. Y para que. Todo el mundo tenga una situación de ganar. Y vamos a reunirnos todos. Para la comisión de discapacidad. A finales de octubre. Y teníamos planeado. Después de ver. Como iban las cosas. Y quizás quieran decir. No sé si Calme quiera hablar. Porque ella. Hace muchas cosas diferentes. Ella es nuestra. Oficial de Hada A. Es lo único. Que quería decir. Que. Saremos felices de ayudar. Y vamos a hacerlo. Muchas gracias Lynn. Y quería decir. Yo no creo que para nosotros. Que nosotros. Queríamos. Es algo. Que Carmen estaba trabajando. Donde ella fue impactada. Que ella tenía residentes. Que estaban hablando con ella. Que en la. En la parte sur de. Y que hay gente que ya no vivía ahí. Y que había espacios vacíos. Discapacitados. Y que no había ningún sistema. Entonces esto vino de la idea. Vamos a trabajar juntos. Para averiguar un sistema. Yo creo que en el pasado. Que hemos hablado. Sobre la comisión de discapacidad. Pero era más. Nosotros no queríamos molestar a la gente. De capacidades limitados. Ahora si. Quieren. Ser parte de esta conversación. Estáis bienvenidos. Yo simplemente quiero que ustedes se van. No era que nos estuviéramos. Intentando incluir. Yo sé que eso es. Absolutamente verdad. Yo he estado en algunos de las reuniones de ayuntamiento. Y vi Carmen. Y yo la conozco. Yo sé. Cuánto activo es ella en su. Comunidad. Antes de que fuera consejera. Y que ella estaba mencionando. Alguno. De esos. Temas. Otra vez. Como un poco de punto educacional. Para la gente. Que son incapacitados. Discapacitados. Que es una cosa muy típica. No es. La intención no es. Cuando yo estoy intentando hacer mi parte. Es también. Dejarte saber que estamos aquí. Y somos capaces de ayudar. Ya hemos hablado suficiente. Consejera Bacon. Voy a ser breve. Yo quería estar seguro que. Que el orden fue copiado a la comisión. Y espero que este lenguaje fue mandado. Y. Cualquiera información vamos a considerar. En términos de contexto histórico. Cuando mandamos tema. Al comisión de incapacidad. De quitar. En. Señas. De. Descapacitados. Ellos decían. Que. Ellos solo hacen la parte del principio. Que ellos dijo que ellos no hacían esa parte. Pero podemos crear ordenanzas. Para cubrir toda la información. Muchas gracias. Absolutamente. Yo entiendo eso. Solo llevo un año y medio. Y cambias están pasando. Muchas gracias. Consejero. Linda lo dijo todo. En este momento. Vamos a hablar. Por ahora. Y voy a comparar el lenguaje. De algunos pensamientos que tenía. Y lo. Hablamos en una agenda futura. Cuando quieras. En el mes que viene. O siguiente. Y podemos. Tener. Más. Conversación. Kelly. Tienes algo más levantado. Lynn. Lo dijo después. No pensé más que nadie. Estaba. Depasando sus límites. Esto es una manera. De que haya un seguimiento. Es muy difícil. Cuando mandan un correo. Que alguien no. Vive más. O sea. Muerto. Ya no los necesitan. Entonces. Tenemos que estudiar. La ordenanza. Una orden. Para quitarla. Yo creo. De tener. Algún tipo. De mecanismo. De seguimiento. Y tenemos. Casi. Un comisión. De. Descapacidad. Y hay muchos. Cambios. Y. Os invitamos. A alguna. De estas reuniones. Para que conozcan. Los miembros. Nuevos. Y hablar. De muchos. Temas. De tus. Constituyentes. Puedan. Ayudar. A. Resolver. Son las mociones. Para tablar. Todos. En favor. Sí. Gracias. Moción. De tomar. Número. Cuatro. Espera. LEN. Rápidamente. ¿Te has levantado la mano? Sí. ¿Me pueden oír? Sí. Lo siento. Rápidamente. Para decir. Yo me siento. Para los consejeros. Que. Tienen que. Bregar con estos temas. Nos reunimos. A finales de octubre. Y en diciembre. Y no durante un par de meses. No nos vemos tan regularmente. Como alguna de las comisiones. Yo sé que lo quieren hacer rápida. Rápidamente. Voy a asegurarme de tomar. De hacerlo en noviembre. Antes de que ustedes se reunen. Recuerden ustedes. Lo que nosotros hagamos en noviembre. Lo vamos a tablar. Y podemos hablar con ustedes en diciembre para que sepan. Estupendo. Muchas gracias. Que tenga buena noche. La moción de tomar el tema. Cuatro. Todos en favor. Sí. Tema cuatro. Consejero Sullivan. Se ordenó que la tarifa por edificios desocupados. Se ajuste. Para tener en cuenta el tamaño. Pies cuadrados del edificio. Actualmente se aplica una tarifa fija. Que no refleja la carga para la ciudad. Y sus contribuyentes. Muchas gracias. La razón que yo he presentado esta orden. Como está estructurado ahora. Le voy a decir. Sí. Si hay una persona. Que tiene un edificio pequeño de dos mil quinientos. O como una gasolinera o algo así. Están pagando lo mismo de un edificio vacío. Que una persona que tenga una tienda grande en la plaza. O una fábrica de papel. De cien mil pies cuadrados. Yo no creo que es muy justo. Que fuera lo mismo. Dependiendo de la situación. No importando el tamaño del edificio. So nosotras. Hablamos con la ciudad. Nosotras. Y nos dieron respuestas. Del director de Op Head. Yo creo que es una día buena en general. Pero la pregunta sería en los detalles. Nosotros también de la comisión de edificios, yo creo que es bueno como un sistema, no creo que debería ser más bajo. También del Departamento de Salud una sugerencia de un programa de niveles. Entonces, yo creo que es adecuado para esto en que el piso que tenemos, algo cual que sea menos de 3.000 pies cuadrados y entre 3.000 y 8.000 pies cuadrados, sería de una multa de 50, 5.000 multa y más de 14.000 pies cuadrados sería una multa de 15.000 dólares. Un sistema de niveles que todo ha subido, no hay nada posible en cuanto un edificio está vacío, o está comprado por alguien, como si es un plan de 60 días de rehabilitación, pues entonces la multa pudiera ser demorada, porque estaba hablando con el comisionario un poco, ya conocemos, Julio. Vamos a hablar de la sesión de edificios abandonados. Yo sé que Jeffrey a primer momento no lo dijo, pero se lo volví a mandar a Jeffrey. Se lo habéis recibido. Está en el paquete, no sé si lo hemos recibido. No tengo el número, yo no lo tengo con los números que tuve el consejero Sullivan. Si eso fue el original y se lo dejé ver a Kevin y Kevin tenía, él dijo que era de subir estas tasas porque yo le pregunté sugerencias de ser edificio de comisiones. Él sugirió propiedades de 1 a 3 unidades, nivel 1, 7, 50, residencial, comercial, quizá una categoría, 4, 8, unidos, 10.000 metros, pies cuadrados para ser 0 de un año, 2.000 para un año o dos y 5.000 para dos más años. Él también había sugerido un nivel de residencial comercial, 9 unidades o MOSS, o 10.000 pies cuadrados, 0 para menos de un año las multas y más años para 5.000. Y eso fue la sugerión de Kevin basado en el mío y todos teníamos sugerencias. Me gusta que yo dije en el paquete porque eso pide rehabilitación, porque queremos que estos edificios tengan un plan en sitio de arreglarlos y que no estén vacíos. Estas son las ideas diferentes que tengo del departamento de edificios. ¿Hay algunas preguntas más, consejera Beacon? Yo quiero asegurarme con cambiar si no hemos cambiado cuando decir cuando muere un miembro de la familia y la casa esté atado en escrow. Eso. Nos tenemos un año. Ellos tienen un año. Que nosotros podemos con la familia de solo una familia o tres familias. Cualquiera cosa que hacemos que no cambiemos eso. Claro, eso tiene sentido. Eso es en la ordenanza de edificios vacíos como una excepción. Eso tienen un año. Pero yo no sé si yo puse eso como en el paquete original. Si vamos a añadir ese que mandamos hoy. Muchas gracias por hablar de eso, consejero Beacon, consejero Burley. Yo he visto esta orden. Que la tasa de Beacon. No tengo ningún problema con este lenguaje. Lo que veo, todo el mundo pues está martillado. Todo el mundo tiene que pagar de 3.000, de 1.500 a 10.000. O sea que ahí todo el mundo está destrozado. ¿Esto es lo que estamos haciendo para tomarlo en cuenta? Sí, yo no creo. Yo no voy a apoyarlo tal como está. ¿Estás destrozando golpes porque alguien tenga un edificio abandonado? ¿Tiene que haber algo razonable, racional para esta fundación? Hay otras ciudades haciendo esto, otros pueblos. Y antes de que yo vote sobre esto, yo quiero entender cuántos residentes y propiedades de 1 a 3, cuántos son 4 más. De hecho, hay 3 más que ahora es el comisión de edificios. Que están destrozados de las multas tremendas, intimidantes. Los residentes de 1 a 2 unidades y 3 más parece ser el estándar que el comisión de edificios está martirizando a los dueños. Durante 40 años han dejado caer la pelota. Bueno, nosotros sabemos que tú no hacías parte, pero llevas mucho tiempo aquí y tú lo dejaste todo y ahora estáis machacando los dueños de las ciudades, de los edificios abandonados en Holyoke. Tiene que haber un poco más de data y análisis que dejar una granada en todo el mundo. Esto para mí no trabaja ahora mismo. Yo creo que esto es solo números para sugerencias para empezar, pues son sugerencias horribles. Y es un recordatorio que tienen cierto tiempo para tener un plan de rehabilitación. Su edificio va a ser arreglado. Estos son números inventados. Están basados en que otras comunidades están haciendo esto. O tiramos un dardo a la pared. ¿Es eso lo que hacemos, Tim? ¿Ya el departamento de edificios, para saber quién me iba a informar sobre esto? Pues entonces el departamento de edificios está martirizando a todo el mundo. ¿Quieren caer un martillo a todo el mundo? Es el mismo departamento. No estoy desacuerdo de los sentimientos, pero eso es un tópico diferente. Estamos aquí y honestamente yo entiendo cómo tú te sientes con los números, con no bien en ningún lado, pero tenemos que empezar en algún lado. Para la próxima vez, ¿de dónde vino nuestro pasado de mi conocimiento? Esto es solo una conversación para empezar el proceso. Y averiguando cuál es un número seguro. Podría ser un golpe grande para algunos y no estoy desacuerdo, pero yo creo que lo que hacemos nosotros en nuestro trabajo, en nuestra póliza o en política, parece que el consejero Sullivan está intentando arreglar la situación y crear un equilibrio. Ahora los números los podemos cambiar en el proceso si no es justo para todo el mundo. Sí, yo entiendo todo eso. ¿Consejero Sullivan? Sí. Y entonces May. Entonces la intención de esta orden no tenía nada a ver con las propiedades residenciales para nada. Estrictamente en donde estábamos las propiedades comerciales. Como vemos a través de la ciudad, en la plaza de Kmart como un ejemplo estupendo. Estábamos muchos años y la multa es 3.000 dólares. No quiere decir nada para la gente de propietarios de propiedades enormes. Y es lo mismo para una persona que tiene una gasolinera y es la misma costo. Entonces que este tipo de dueños, muchos de ellos que no son de Holyoke, son de California, son de Wellesley, Massachusetts, de Newton, son de Nueva York, ¿verdad? Que hagan algo con esas propiedades y que tengan un incentivo que si no lo van a hacer ponerlo y a la venta para otra persona que sí. Sí, yo creo que lo usan para los impuestos. Si es posible, pues tienen más dinero para ellos, para los impuestos. Estoy bien del aspecto residencial. Yo entiendo que era para las preocupaciones residenciales y los espacios vacíos. ¿Nos puedes dar lo que es el piso? Para el piso era 500. Entonces yo estaría más feliz de dejarlo solo. Yo he visto mucho trabajo de alquiler en las casas en toda la ciudad y parece ser que la gente lo está tomando corazón y que hay una demanda. Yo creo al lado residencial. Estamos en mejores situaciones que antes, pero a nivel comercial estamos luchando. Yo le ayudo al consejero Sullivan, que tiene la idea capturada de cómo de lejos deberíamos llegar con los cargos, pero parece más justo de ir con el tamaño de la propiedad que tener una propiedad pequeña pagando lo mismo que una parte grande. Y eso me parece justo. Y eso me parece justo. Pues gracias. Pero ellos están concentrándose en propiedades mucho más pequeñas que las propiedades que estamos mirando nosotros aquí. Y yo entiendo tener una diferenciación entre propiedades grandes y propiedades pequeñas. Yo creo que eso es justo y es averiguar cuáles son los números adecuados. Si nuestro propósito es claro y por qué estamos haciendo estas multas, el concepto de mi entendimiento. Queremos empujarlo en acción, vender el edificio o queremos tener un plan para revitalizar y usar el edificio y debería ser un palo. Y mi entendimiento, yo quiero saber si esto es justo o no y que la meta es que el dinero, yo quiero saber de dónde va el dinero y cómo se usa cuando lo recibamos. Si hacen el trabajo, en lugar de coleccionar, vamos a quitar las velas. En el fondo sobre los edificios, podemos utilizarlos sobre la propiedad privada. Acabamos de cubrir con tablas 1.98 Walnut Street y las tarifas que no se pagan. Eso también en enero. Y si hay gravamenes, podemos recaudar el dinero. Tenemos un documento que dice cuánto dinero está en este fondo rotativo. Bueno, calcular un total completo de los gravamenes. Creo que pusimos gravamenes sobre aproximadamente 125 mil y hubo aproximadamente 86 gravamenes. Entonces, hubo muchas personas que no habían respondido. Entonces, esas son las personas que sí pagaron. Y eso es por, tengo aproximadamente, sé que tenía unos más el año pasado, pero tengo aproximadamente 160 propiedades libres. Y la mayoría de esas propiedades eran comerciales, residenciales. Entonces, es una mezcla, entonces, no puedo decir, pero veo los 3.000 aquí. Tenemos un buen número, pero pueden ser edificios mixtos también. Y cuatro unidades o más, y que se mezcla, y es en la misma grada. Entonces, la tarifa, la mayor tarifa ahora es 3.000 dólares, pero no podría distinguirlo de mi hoja aquí. Y todo eso es por no saber. Gracias. Y luego, el comité, solo escucho lo que está diciendo el concejal Bartley sobre no aplastar a la gente financieramente. Estoy completamente dispuesta a separar lo comercial y lo residencial y traer a estos jóvenes a la junta para hablar sobre encontrar un buen número para seguir adelante con esas propiedades. Y todos creemos que eso es el propósito de esas audiencias, idóneamente y gracias, concejal. Pero idóneamente creo que el intento, el concejal debería hablar más sobre eso para explicarlo mejor. Ahora, una vez más, diré que el intento no fue para atacar las propiedades residenciales para nada. Y la otra cosa, este comité y esa ciudad necesitan considerar mucho, es mudar esas propiedades. Esas propiedades también presentan una carga a nuestro departamento de bomberos, a nuestros primeros respondentes, a la seguridad y la salud de todos los ciudadanos de Holyoke. Aquí están ocurriendo las mudanzas, hay gente que está enedificando campamentos. Es como un cáncer que está creciendo aquí en la ciudad. Y no tratar de eso está costando mucho dinero a los contribuyentes. Gracias. Gracias. Yo estoy escuchando. Usualmente me toca el hombro, pero me gusta eso. Bueno, yo le puedo tocar el hombro, usted es bueno. Bueno, primero, solo para clarificar. Simplemente porque hablé en altavoz, no quiere decir que estoy gritando a nadie. Si yo le grito a alguien, se dará cuenta. Lo que yo escucho de Mike es más que lo que dice esta orden. Esas son oraciones bastante críticas, pero sobre la duración de la vacía de las propiedades, en lugar de que sean vacías, sí, hay la cuestión del tamaño, pero los ejemplos son por cuánto tiempo han estado vacías. Entonces, si el comisionado de los edificios quiere hacer algo al respecto, o quiere hacer algo sobre proteger a los bomberos, detener a estos edificios y impedir que los vagabundos y que los sin techos entren a estos edificios, si quieren hacer algo, acúdanse con ideas sobre lo que podemos hacer con estas propiedades en 5 años, 10 años, más que 10 años. Luego podemos tener una escala de ideas. Entonces podríamos alcanzar a los dueños de propiedad. Segundo, no me importa si hay un dueño de propiedad de Chicopee o de Honolulu. Eso no es relevante para nada. Si están invirtiendo a la ciudad de Holyoke, estoy completamente de acuerdo. Cualquier persona que invierte 5 centavos a la ciudad, no me importa de dónde es, ni le debería importar a nadie más. Si le importa a alguien, eso menos mi negocio. Entonces, espero que si vamos a hacer eso, bien, tomemos en cuenta el tamaño del edificio, pero también tomen en cuenta la duración del tiempo que está vacía la propiedad. Eso va a aprovechar más en alcanzar lo que queremos lograr en lugar de cobrar estas tarifas que son completamente inventadas por el presidente de este ayuntamiento. Aunque lo que me gustaría ver que hagamos es considerar, porque tendría que retroceder y revisar el lenguaje completo del decreto, porque ha pasado mucho tiempo desde que lo repasé con mucho detalle. Era porque habíamos lidiado con edificios de grande tamaño. Entonces, creo que se trata del lenguaje cuando estamos diciendo que una propiedad está vacía. Y como dijo el concejal Bartley, ya que la ley ha estado vigente por mucho tiempo, tenemos que examinar cuántos edificios queden vacíos. Y creo que eso sería un punto justo y eso sería en las personas que se sentiría más cómodo con aumentar las tarifas. De un punto de vista práctico, si todo lo que estamos haciendo es poner gravámenes sobre los edificios que están abandonados, eso solo es aumentar el impuesto mientras un edificio así está en línea. De un punto de vista práctico, poner gravámenes contra estos edificios que están abandonados no va a traer nada positivo para la ciudad, porque podemos aumentar hasta la luna estas tarifas, pero no va a importar nada si están vacías. Creo que eso ayudaría. Sería provechoso saber. ¿Timothy? Solo quiero decir que hay unos edificios, creo que los de Walnut Street han estado vacíos, porque creo que un año ya hay gente que están entrándolos y haciendo drogas ahí. Y a veces se trata de la ubicación y otras de que son vacías. ¿Qué le gustaría hacer el hacedor? Considerar uno de estos puntos. Tratar de superficie en pies cuadrados. Si alguien quiere presentar otra moción en cuanto a la inquietud del concejal Bartley sobre los inversores fuera de la ciudad, yo digo bienvenidos a los que están invirtiendo fuera de la ciudad, pero si dejan vacía, si abandonan a un edificio, ellos no están contribuyendo a la ciudad. Una vez más, solo para tratar de eso, ya existen esos gravámenes a una base de $3,000. Creo que esos son $3,000 pies cuadrados. Tal vez queremos aumentar eso a $10,000 pies cuadrados. Bien, pero ya sea una fábrica abandonada o una fábrica de celulosa, una papelea, y ya he estado ahí vacía por años, debemos hacer algo sobre eso. Gracias. Solo quería buscar en la ordenanza. Sé que la meta original, y entiendo por qué estábamos hablando sobre la residencia, porque está vinculada con la ordenanza a lo que ha propuesto el concejal Sullivan. Y veo que la gráfica se trata de cuánto tiempo ha estado vacía la propiedad. Dice que las propiedades residenciales con cuatro unidades son más, si eso quiere decir una propiedad comercial o de uso mixto. Si ha estado vacío por más que un año, $1,500, uno o dos años, $3,000 si ha estado vacío por dos años o más, pues, puedo entender que eso ya ha estado ahí, y parece que vamos a querer expandir eso más que ese plazo corto para también enfocarnos en las propiedades que han estado vacías por más tiempo. Yo escucho y no creo que eso debe ser su trabajo solamente, Tim. Creo que debe ser del departamento entero, porque todos están escuchando lo que está diciendo. Ojalá que propongamos algunos números acerca de la superficie en pies cuadrados. Solamente los edificios, los espacios comerciales, solamente ninguna residencia. ¿Gonsejal Begin? Solo quiero decir, y yo iba a hablar sobre eso. Y creo que hay cuatro más. Es exactamente lo que quería decir. No se preocupe. Incorporarlos a esa parte comercial. Y empezar con $3,000 como la base original, y luego hacer unos sistemas mientras aumentamos una superficie en pies cuadrados y razones por qué. Potencialmente buscar un poco de investigación sobre eso. No sé si se puede. Y podemos hacer eso en como 60 días para poder componerlo. De esa manera podemos en la próxima reunión podemos redactar el lenguaje. Consejal Begin, siga. Lo que diría es que necesitamos hacer algo, porque parece que estamos postergados con lo que queremos hacer con redactar esta ordenanza. Creo que es bueno hacer una conversación y buscar varias opiniones, pero no creo que tiene que ser perfecto, porque siempre lo podemos modificar de nuevo si surge alguna consecuencia no deseada. Pero ciertamente ya sabemos, ya conocemos todas las propiedades peores y menos duraderas. Si podemos motivar a la gente para hacer algo o venderla, eso es hacer algo en lugar de nada. Entonces, aprecio el esfuerzo por esta orden y creo que deberíamos considerarlo un poco. No sé cómo es la voluntad del comité. Usted quiere examinar la duración a la gente más alta aquí, de 3,000 a 10,000. Quizá eso estaría vinculado al tamaño de la propiedad y que haya sido vacío más que 5 años, digamos. O sea, como una idea. Como una idea, ¿está bien? Me gustaría que el comité se quede enfocado en cómo es la orden, que es la propiedad comercial. Entonces, la meta se quedará con ese intento, lo que nosotros estamos tratando de resolver y tal vez no le importe a usted. No de una manera poco respetuosa, pero a fin de todo, la meta para usted es cómo es el intento y cómo llegamos a eso. No importa. Creo que lo que estamos tratando de lograr es un mayor entendimiento de cómo son los parámetros del asunto. Si UBS se nos sacuda con unos parámetros, eso valdría. Y solo un razonamiento por esto, porque el concejal ya nos ha dado comentario que él siente que estos números son aplastantes a los negocios. Creo que el punto es que queremos motivarles, hacer algo, pero al mismo tiempo no les queremos aplastar. Y queremos estar cómodos que haya razonamiento a lo que estamos haciendo. No quiero hablar de parte de nadie, pero sí lo escucho yo. Yo no veo nada destructivo sobre eso. En los ejemplos que ya veo, ya están pagando como 20 mil dólares en bienes raíces y si lo están pagando, están escribiendo un cheque, escribieron un cheque porque eso no es doloroso. Y no se trata de infligir el dolor. Entendemos que hay un precio para el desarrollo económico de esa ciudad, la carga que lleva nuestro departamento de bomberos y de policía. Porque ¿qué más está ocurriendo en esas propiedades? En este horario de tarifas aquí dice que hay un plan para rehabilitación. esas tarifas son sujetas al dueño una vez al año. Así funciona. Es una vez al año y tienen que acudirse a nosotros. Estamos enviando los formularios de edificios vacíos. Ahora, se tiene que firmar antes del 15 de octubre y tiene que responder antes del 15 de noviembre a una audiencia. si lo quieren diferir pueden hacer un plan recap y obviamente hay más opciones y son más equipados a buscar esos planes recap a ver si están siguiendo o si eso tiene sentido. Y si el plan de rehabilitación se aprueba, entonces se refiere. eso se puede tratar dentro de un plazo bastante prudencial con tal que ellos sigan y comuniquen con tal que tengan un plan para esa propiedad y si no tienen un plan para la propiedad tienen que pagar una tarifa porque eso es lo que queremos evitar. Yo quiero ver que esto siga adelante. Hemos tenido esto en la mesa del comité por un montón de semanas y sé que el otro concejal quería resolver esto antes de hablar. Tenemos un poco de comentario y opinión y hay unas más preguntas. Mi única inquietud son las tarifas. ¿Cuáles números? Entonces yo quiero seguir adelante también. Lo único que no estamos preparados son los números y tener juntos el estado de la junta de salud y pues así entonces ya habremos escuchado lo que el concejal Bartley estaba diciendo y tenemos que considerar el factor de tiempo. Me gusta ojalá hablar sobre eso en la próxima reunión tal vez porque no debería ser tan complejo. Oh, eso es la reunión de tráfico ¿verdad? Bien, ¿cuánto tiempo cree? Realmente lo que estoy escuchando aquí es que estamos sacando lo residencial estamos quedando todo lo demás igual vamos a tratar de mejorar los espacios comerciales vamos a agregar eso y también sobre las unidades con cuatro espacios o más en los espacios comerciales y a ver qué más y también queremos considerar la duración creo que tengo eso entendido con la duración y las tarifas estamos tratando de ver si alguien está ahí por un año y no han rectificado nada y no han solucionado nada es diferente de la persona que no ha cambiado nada a los cinco años eso cambia la tarifa y también la superficie de pies cuadrados también se cambiaría solo examinando eso si usted es grande y duradero tiene que pagar más entonces sí entonces así es la moción todos a favor sí nos vemos en 30 días supongo me gustaría agradecer al ayuntamiento número tres un decreto que un estipendio que se determine del 25 de septiembre yo creo que esto es de la oficina de solicitantes de la ciudad may procesa disponible para hablar sobre esto disculpe por eso buenas noches siempre tiene el mejor fondo siempre se ve falso pero es real el artículo tres esto fue algo presentado por el consejero gumballery sobre un funcionario de audiencias creo que la última vez jane estaba aquí para hacer uso de palabra al respeto creo que se tenía que hacer más investigación creo que usted tiene el borrador ahí señor presidente yo tengo muchos papeles aquí si lo tenemos todos lograron revisar el borrador quiere tomar un momento para eso bueno no necesito un momento porque honestamente no estoy a favor de añadir más puestos al gobierno de la ciudad porque nos cuesta financieramente tenemos un departamento judicial muy grande no creo no estoy seguro que añadir más puestos de la burocracia en cuanto a estos asuntos va a mejorar nada la única inquietud que tengo y estoy de acuerdo con usted no estoy en desacuerdo creo que mi posición mi postura es que la razón por esto es que muchas de las cosas que tratamos de hacer y unos que acabo de presentar el concejal Sullivan van al tribunal y cuando uno comparece en el tribunal parece que estamos enjuiciando a muchas personas y no quiero decir que estamos enjuiciando pero muchos tienen que hacer cuenta de lo que están haciendo actualmente no necesariamente al final la idea es para mantenernos al tanto con los asuntos que queremos solucionar en el tribunal puede que necesitemos añadir otro cuerpo creo que al principio financieramente si lo piensa el costo será encargado de el contribuyente estará encargado de los costos por ahora pero al final las tarifas que están fijadas a estos delitos recompensará lo que se habrá pagado para iniciar este puesto y entiendo pero creo que yo he sido parte del ayuntamiento de la ciudad por demasiado tiempo pero escucho este argumento muchas veces y no veo a nadie que está disponible para pagar este costo tenemos estacionamientos que no se han pagado en más de una década y hasta aquí llámeme cautelosa por ahora nuestro departamento jurídico es tan grande como jamás había sido y no estoy dispuesto a añadir más empleados no he revisado profundamente todo el lenguaje de esta orden pero está bien si esto es semejante a la ordenanza anterior eso es una solución que está buscando un problema en otras palabras donde está la retaguardia para respaldar eso usted acaba de decir en el micrófono todos estos casos en el tribunal está bien aprobémoslo muéstrame algo o del redactor de la ordenanza muéstrame de dónde proviene esto pero déjeme mostrar mi primera parte de este borrador me encanta eso la soberbia aquí es bellísima el alcalde nombrará un funcionario de audiencia sin confirmación del ayuntamiento debería estar muy orgulloso el departamento de jurídico que necesitamos la confirmación necesitamos la confirmación del ayuntamiento para aprobar eso pero luego no necesitan aprobación para aprobar a los funcionarios de audiencia y es muy ofensivo cuando veo el lenguaje así es como un golpe acachetado y una rama igual al gobierno tiene que escribir el alcalde nombrará pero luego tiene que decir sin confirmación del ayuntamiento de la ciudad la soberbia es algo fantástica usted es loco si cree que va a recibir cinco votos si va a vencer cinco votos es loco entonces no soy soy tengo bastante confianza y eso se va a quemar exactamente como estaba escrito usted ve algún lenguaje en cuanto a un estipendio obligatorio de dos mil quinientos dólares eso es el mínimo he estado leyéndolo y con gozo estaré equivocado pero no veo aquí sobre qué horario de pagos se seguirá pero en el derecho general sección cinco del derecho general un mínimo obligatorio de dos mil quinientos dólares está bien pero dónde está eso aquí vemos vemos la afrenta cerca del ayuntamiento de la ciudad pero no tiene nada sobre cómo funciona el derecho estatal y dejo de ser chistoso pero acúdeseme con algún argumento diciendo estamos pasando todo este tiempo en el tribunal o realmente deberíamos dejar que haga uso de la palabra los funcionarios de cumplimiento de manutención porque supongo que ellos están encargados de esto y están desperdiciando mucho tiempo en sus procedimientos judiciales en lugar de ser una audiencia a mí me encanta que sea eficaz el gobierno pero muéstrame cómo no es eficaz en el momento vuelva aquí con lenguaje un poco más astuto solo diga que el alcalde es el funcionario de audiencias pero no me guste este golpe acachetado y vuelva con más inclusión del derecho mismo y creo que tendríamos un mejor comienzo consejera Jenny Rivera algún comentario no estoy en desacuerdo con los puntos que usted hizo consejera Bartley no lo hubiera dicho como usted lo dijo pero lo sé lo sé pero también hay una parte de que se está jugando un juego todos estamos haciendo nuestra diligencia de vida jugando nuestros papeles y entiendo a qué se refiere entiendo a qué se refiere acá pero en nuestro papel acá hacer lo que usted acaba de hacer hacer las editaciones hacer las sugerencias en cuanto a lo que tiene sentido lo que yo iba a reconocer fue al solicitante sobre eso pero antes de hacer eso y cambiarlo con confirmación del consejo muchas gracias vamos a oír algo de alguien más aparte del abogado de la ciudad abogado bisonet si quieras detallar un poco más las críticas o comentarios no yo creo que se leo yo muchas gracias consejero bacon hablar y recibir información que fuera demostrar qué tipo de volumen y de casos y los dólares en términos de la necesidad para esta posición si eso pueda tener el voto para que pasara no de mí pero quizás otra persona bueno si puede haber un pedido puedes pedir lo que quieras pero la intención de tener ese pedido y hacer tanto esfuerzo y tanto trabajo sería justo que fueras dar una oportunidad no estamos hablando de quiz pro quo si alguien no es solo porque quieres que los persiga solo para hacerlo estás poniendo una intención estoy haciendo una pregunta estás haciendo una declaración le hice una pregunta después hice una declaración al punto yo quiero tablar la informa para recibir la información pero solo justo que estemos todos escuchándolos con activa no es justo para los empleados que van a hacer todo el esfuerzo para que ellos vengan aquí y que entra otra oreja y salga la otra entonces lo que yo voy a decir es no es justo para los que pagan impuestos que nosotros estemos aquí y que nos pida que nos pidan algo de un departamento sin ninguna justificación económico para pagar dinero de los que pagan impuestos aunque esté en favor de añadir la posición o no no hay data en frente de nosotros que alguien viene nosotros que está tomando tanto tiempo eso es mi punto y si al final lo vendo contra contra es tema de interés público que hay información para para justificarlo y para apoyar en la declaración y que si 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 gastamos eso vamos a recibir esto y no tenemos nada de estos datos bueno hiciste una moción insegunda y mi moción es de tablarlo la moción o quizás o está bien voy voy a cambiar mi moción para referir referirlo para recibir más información yo puedo quitar mi moción según dar la función para más información está bien ustedes han decidido yo yo creo que estoy según dado su moción yo me estaba segundando su moción para conseguir más información todos en favor sí bajo conversación sí 30 segundos yo estoy escuchando todo oigo tu punto no quiero ser lo que quería decir antes esto esto es como una broma en toda seriedad si quieres esta posición puedes decir así es como queremos que el gobierno sea más eficaz yo no quiero crear la posición porque veo una orden en este efecto para explicar qué está costándole a la ciudad ahora entonces vamos a pagar las personas 20 2.500 cuál es el sentimiento cuál es la sugerencia y lo escucharé si estoy de acuerdo con eso estoy de acuerdo con eso 100% Kelly veo tu mano levantada yo no sé mucho sobre esta posición lo que he aprendido es que es específicamente el departamento de edificios no de ley entonces es alguien que no quiere trabajar tiempo completo una persona retirada alguien que tenga los conocimientos de hacer ese trabajo una base tiempo medio y no tengo toda esa información pero eso es lo que yo sé y de ese punto de no tener suficiente información la razón que yo voy a estar completamente enfablar de tablar la hora y para más informaciones justamente por eso igual hay una necesidad y la orden ha venido como una necesidad o una preocupación no hay mucha información para hablar o mejor entender en términos de la posición con más información puede puede haber más conversación en términos de la moción de tabla consejera bacon y decir para ser justo simplemente tenemos que saber cuántas audiencias cuántas audiencias vamos a tener que ir todos los meses cuánto tiempo va a tomar esto es una cosa información básica no solamente esto es el primer nivel entonces podemos incluir eso en la moción si estoy simplemente diciendo eso son algunas de las cosas básicas porque vamos a contratar a alguien para dos mil quinientos dólares cuánta cantidad de tiempo cuánto volumen vamos a anticipar en la moción de tabla de moción so ya hemos ido si para moción de más información de tabla moción para tomar el punto 5 segundo todo es en favor si tema 5 ordenó que nuestra ordenanza que requiere que los lavabos en ciertos establecimientos como salón de estatua de estén conectados al agua de la ciudad se modifique para emitir lavabos portátiles como una opción consejera bacon si puede saludar más muchas gracias por estar aquí habíamos dicho en la última reunión que íbamos a buscar información esto originalmente vino de una tienda en el mall que estaba que estaba en una situación de necesitar un lavabo portátil que un lavabo fijo y era un tema para ese individuo y por eso yo puse yo lo iba a quitar pero quizás lo deberíamos pasar a ti para ver si había algo razonable en esto antes de que nos deshacieramos de eso cualquiera cosa que usted pudiera decir eso son departamento de salud y eso todos los departamentos de salud él vino mayo 15 2024 a nuestra reunión y habló de eso y habló de otras cosas y él estaban él la importancia de tener un sitio para lavar manos y la practicalidad de tener lavabos portátiles o situaciones de urgencias que el POET pudiera construir esto para enmendar regulaciones una cosa que nuestras regulaciones estas regulaciones legales y yo hablé con otras comunidades para asegurarnos que las regulaciones no fueran Amherst dijo que no Interhampton dijo que no Westfield dijo que no Isla Amaro dijo que no porque quieren que la regla sea más clara West Springfield dijo que no seguro el departamento de edificios tuvieran South lavaba sus manos ella enseñó el baño la razón que tiene una enzonte de tatuaje pues te lavas te lavas las manos en un sitio otro sitio así cuando tocas los guantes no contaminas los guantes eso es algo cuando hay una regla un reglamento hay una persona junto antes que vino y queríamos enmendar las regulaciones con unas data esta persona que tiene el permiso de lavar con sus manos y que sería una situación de emergencia sería capaz y entonces sabiéndolo antes que su último sitio ponerlo en el lavabo portátil y le dimos tiempo para corregir ese tema queríamos corregir eso teníamos tres directores diferentes en ese momento y Lynn estaba actuando so estábamos intentando trabajar con él abrimos otro sitio dejamos abrir teníamos un plan que necesitaba para ese lavabo entonces es requerido que el lavabo portátil no es una opción razonable en perspectiva de departamento de salud te oímos entonces yo lo que diría es que fuéramos aceptar como haber hecho la orden una recomendación del departamento de salud que no permitamos lavabos portátiles como una opción permanente negocios que requiere que hay que lavarse las manos un lugar para si un lugar solo para lavarse las manos una porque no pueden usar el baño porque tuviéramos tienen que tener uno aparte del baño soy yo simplemente tal como lo dije la última parte si hay un segundo segundo si tienes que añadir ya tenemos una opción para enmendar la regulación lo van a poner en el periódico solo podemos hablar con la junta tan pronto como posible estupendo que fuera el añadir lo que estamos hablando ahora mismo estamos mirando yo pensaba que lo querías más claramente del lavabo para lavar mano ella estaba diciendo que ella va a aceptar tu recomendación lo siento estoy aceptando tu recomendación que un lavabo portátil no fuera aceptado eso no tienes que hacer nada yo creo está bien vale emoción el segundo a todos en favor sí podemos tomar ocho y nueve como paquete ya suspender las reglas y tomar ocho y nueve como un paquete segundo segundo todos en favor sí número ocho fue presentado por murphy bamboletti ordenó que la ciudad examine y estudie los aumentos del anexo a que se recomendaron el estudio salarial completado en 2014 para que podamos implementar ajustes salariales que sean en competitivos y estén más alineados con los municipios vecinos para poder tener los empleados de la ciudad también fue presentado nueve murphy ramboletti ser de no que los anexos b y c de la ordenanza 235 se actualicen según corresponda con salarios competitivos para traer y retener a los empleados puedes hablar kelly muchas gracias no tengo en frente mío cuando estaba fuera yo quería asegurarnos que teníamos data más al día estoy esperando que otros municipios nos den información yo creo que eso la información lo tendré en las próximas dos semanas y que pueda presentarlo en la próxima reunión de ordenanzas o la siguiente pero te dejaré saber perfecto eso me parece que los temas tablados tablamos el tema 8 9 esperando más información segundo todo es vapor sí perfecto tan eficaz que te lo perdiste sí ahora es eficaz están jugando estos juegos vamos a luchar ahora entretener la moción de coger 11 y 12 segundo todos en favor antes de seguir adelante quería vamos a torturarlo ahora vamos a hacer siguiendo adelante quiero reconocer que también está aquí y tenías las manos levantadas para la ejecución y se me olvidó yo le recordé patty consejero parley me recordó sí no pasa nada la orden es estupenda de tomar la recomendación del departamento de salud tema 11 y 12 ordenó que se instale un letrero de desplazamiento para descapacitar para venir canales de 95 o la calle noon o 12 de orden para solicitar la instalación de un lugar de estacionamiento para descapacitados frente al 25 56 de Mosher calle Mosher donde reside la señora Jusino esta solicitud se realizó considerando los desafíos de discapacidad que enfrenta la señora Jusino quien tiene problemas para acceder al estacionamiento cerca de sus residencias vamos a ver 11 y 12 la comisión tienes la mano levantada que eso es una nueva perdona lo he bajado ya se no voy hablamos yo digo estás en todas partes sí ya está encima de todo tal tanto la comisión de discapacidad aprobó 11 y 12 si lo estoy mirando aquí en los documentos no los he visto en persona para firmarlo yo voy a pedir una moción que apoyamos en las recomendaciones de comisión en todos sus favores sí vamos a llamar la lista por las reglas McGrath Smith ay consejero jenny Rivera sí consejero Barley sí consejero consejero Israel Rivera sí Bacon sí también esos 11 y 12 entre el momento de tomar el tema 13 segundo todos en favor sí consejera Devine presentó el punto 13 se ordenó que el departamento de obras públicas coloque un espacio de estacionamiento para discapacitados frente a 420 de la calle Dwight Barley si puedes explicar no quiero robar tu tormenta muchas gracias señor presidente tengo un memo un correo electrónico de departamento de obras públicas y ellos lo van a arreglar porque está en el sitio equivocado él dijo que lo iba a arreglar tan pronto posible yo diría que la orden se ha cumplido muchas gracias todos en favor sí y para los propósitos de internet consejera McGrath Smith sí jenna rivera sí consejero bacon sí consejero bartley sí moción de tomar 14 de la mesa por favor todos en favor sí fue presentado punto 14 por la consejera con el apoyo de la comunidad y al servicio de los visitantes de nuestro museo ordenamos trasladar el espacio para discapacitados de la esquina de beachy cabaret para que colindara con el camino de entrada pavimentado de wisteria first tiene sentido para mandar esta comunicación a carrossi el departamento de obras públicas porque una situación similar la consejera de vines sugirió que pusieron la señal de incapacitado en un lugar equivocado no en el lugar donde está la rampa o ahora simplemente moverlo en la calle de beach que está más cerca de la rampa para sillas de ruedas tenemos que hacer una moción para pasarlo a departamentos de obras públicos pero como quieras tenemos que cambiar la ordenanza las las el lugar la moción es de vamos a hacer una comunicación del departamento sub la culia que si pueden rectificar la situación nosotros lo vamos a mantener todos en favor y para los propósitos del internet me sé me vi con sí con su parís y con arriba así señor presidente eso es una pregunta que técnica si están moviendo cambios en ordenanza no tuviéramos que ir al consejo entero para que se aprobara si tenemos que tener la forma legal con las medidas departamento oble público de obras públicas yo les he pedido las medidas y todavía no me han respuesto pues no lo vamos a volver a hablar hasta que tengamos toda esa información vamos a hacer una moción para atablarlo vamos a entretener una moción para atablarlo todos en favor si vamos a tablar para las medidas McGrath Smith si consejera Jennifer Rice consejera Bacon consejera Barley y consejera Alice Rivera si muchas gracias Jeff por eso vamos a entretener porque no tenemos una forma legal yo no lo he dejado pasar intencionalmente yo lo siento no hay nada con esto quizás lo dejamos ahí alguien quiere tomar el tema 6 vamos a cogerla para tomar el mesa el tema 6 todo su favor sí tema 6 consejero Jordain se ordenó que el consejo municipal revise y adopte la propuesta del alcalde para las políticas financieras de la ciudad mediante ordenanza estamos esperando al el documento legal con el lenguaje necesario Jeff tenemos ese lenguaje yo hablé con el abogado y todavía están trabajando en eso hablando de la sección 3 que había usted pedido que se saque la parte tercera en la última reunión vamos a hacer una moción para tablar todos en favor sí consejero McGrath Smith sí consejero Jennifer sí consejero Bacon sí consejero Barley sí entretener una moción de tomar el tema 15 todos en favor sí fue presentado por Murphy Ramboretti ordenar que se permita al departamento de policía contratar a un analista de delitos más allá del rango medio de grado 10 de 70 mil 4 7 a 78 mil Kelly está aquí que va a hablar un poquito más sobre esto Kelly si quieres hablar un poquito más Tessa como estás aquí quiero reconocer que la señora Presidente Chelsea Murphy Ramboretti si quieres también hablar un poco más yo creo que Kelly si voy a dejar que Kelly yo llegué hace un poco y soy estado hablando de la discusión lo siento que no la había reconocida está bien pero no pasa nada yo tenía que trabajar antes que aquí lo siento por llegar tarde le voy a dejar saber a Kelly que hable sobre esto pero parece que ella tenemos una buena oportunidad y que vamos a tomar los pasos necesarios para seguir adelante al consejo entero pero dejaré a Kelly que provea los detalles muchas gracias entonces en la lista de crimen la posición se presentó hace poco y el departamento de policía me preguntó si se podía negociar un salario la persona venía de Springfield compartí sus credenciales y yo pienso que recibió ese paquete he chequeado con finance para ver si había dinero en el presupuesto para poder negociar y ellos dijeron que sí yo les dije pasar adelante porque estaba pasando muchas cosas yo no chequeé la ordenanza inmediatamente aquí estamos parece que hemos ofrecido un trabajo hemos contratado a alguien si hemos contratado a alguien ella está haciendo el trabajo ahora y en el paquete ella dijo sus metas y lo que está haciendo ahora y un consejero me dije saber de qué consiste el trabajo porque yo sé que no habían apoyado la la posición de analista y queríamos que ellos veran pues las distintas metas que tiene si no hay nada más que añadir yo quisiera abrirlo a algunos miembros del comité y otras personas que estén en internet no hay ningunas preguntas consejera mcras mcras simplemente decir que yo he repasado su currículum vitae está muy calificada para la posición vino con todos los entrenamientos que hubiera meses parado que yo hubiera tenido que nosotros hubiéramos proveído si ella no lo hubiera ya tenido si ella ya ha tuvido una lista de crimen estuvo en otra ciudad por siete años yo creo que tendría sentido para que nosotros miremos si podemos extender su salario a más de la media muchas gracias algunas preguntas más consejera para tu vain si quieres compartir veo tu mano levantada me puedes oír si no tengo ningunas preguntas simplemente yo miré este resumen de estas personas y es muy muy bueno y llena de descripción y quería estar de acuerdo con consejera McGrath Smith que deberíamos contratar esta persona gracias muchas gracias para mí yo he mirado el currículum VITAE y algunos de los puntos de las metas que ella identificó estoy aprecio mucho de esto porque normalmente cuando tengo nuevas posiciones o posiciones en general toma más tiempo lo que está pasando o lo que va a pasar a través del proceso yo estaría en favor no normalmente de romper códigos o cambiar cosas pero especialmente porque este es un candidato que cuando vienen pueden ayudarnos de implementar ciertas cosas y pensar en el futuro porque lo están haciendo en términos de alguien que esté aprendiendo en el trabajo consejera Bacon yo simplemente tengo una pregunta ¿eso es la parte más alta? no 82 si hago un poco de cambio eso tiene un corte de Springfield por eso quiere negociar tener una moción porque puedo hacer mociones porque soy el presidente yo no puedo hacer mociones porque soy presidente moción moción 15 para aprobar la moción que sí y estaríamos modificando las órdenes sí 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 entonces sería una orden no estaríamos modificando el decreto para permitir que este puesto excede el rango medio entonces la moción es permitir es permitir que este puesto sea desde 70 hasta 78 mil para esto estoy de acuerdo ¿escucho a alguien de acuerdo? estoy de acuerdo ¿todos a favor? sí no asistencia gracias se apruebe de tres contra uno el otro concejal se tuvo que ir por una emergencia primero quiero decir gracias por todo quiero mantener esta moción para levantar la sesión ¿todos a favor? sí gracias a todos y que tengan buenas noches gracias 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 gracias